Hispán, Hispán Yo vengo a matar y a demostrar que yo soy el mejor en Alhambra Soy un otro, soy un otro I'm a master, me dicen Frankenstein, me la saco de la manga I know this is my time, el tiempo de explotar y ponerlos en su sitio Lo tengo a dos mamando y este solo es el principio Si esto fuera vaque, pues entonces yo soy Kobi Monte bruto, yo te mato y te dejo en oro Kobi Matar raperitos para mí es un hobby Jolgar nueve en la mano, matando gusanos, batojanos, vamos y disparamos Si es necesario le damos, tiramos en el piso, dejamos tu cuerpo tirado Eso cierra tu boca, no seas tan chota, soca, por eso te aflota un poca Vida te queda rompiendo sistema, reparto la crema, cosa buena I'm a master, I'm a master I'm a master Yo soy un monstruo, no me gustan los trucos Que se porten bien porque se los lleva el cuco Estos pendejos mamones que no lo toman serio No sería bueno un viajecito al cementerio Yo soy un monstruo que viste, antes de que me agite Yo no uso pistola, soba y te jodiste Mi nudo y yo, la única fuerza que uso Sin paro, ni bate, no me gusto y de la uso Yo corro por la mía, si me tiran, se jodieron, se pusieron Y en los 5 segundos se durmieron, se envolvieron, hablaron Mi nombre difamaron, pero a la hora de la verdad se cagaron Yo corro por la mía, si me tiran, se jodieron, se pusieron Y en los 5 segundos se durmieron, se envolvieron, hablaron Mi nombre difamaron, pero a la hora de la verdad se cagaron Yo vengo a matar y a demostrar que yo soy el mejor en Atlanta Soy un monstruo, soy un monstruo Ya, 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 dale, 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 quítalo, quítalo, pues que después se gobian ya Eso es suficiente Oye, esto solo es una gotita de lo que viene por ahí, ok? Si a ustedes no se confundan y dejen de estar hablando mierda Chorrebo chinchero, oye, el b-boy mata raperitos CHAPRO RECORDS CHAPRO RECORDS CHAPRO RECORDS